Ok amigos, esta es la parte más emocionante que me gusta de este trabajo Que en parte me traen cosas amigos, muy emocionantes y demasiado hermosas Les quiero mostrar algo, mira, les quiero mostrar algo muy hermoso que, mira, que me trajeron, mira, ves Es de una clienta que me dijo, Víctor, por favor quiero que me ayudas a hacer algo para mi Que si me ayudas a calar esto, quiero saber que es ella que ya se lo, este, que no se lo calaron Pero que le dijeron que es oro puro, entonces vamos a ver, quiero que me acompañen a tener esta experiencia conmigo Ok, mira, aquí como pueden ver, está la piedra limpia, verdad, entonces en una esquinita le vamos a rayar Le vamos a rayar, ahí está, ya ves, si se nota, si, ahí está, ves, la raya Entonces así, le vamos a echar este líquido, a ver que sucede Y ahí está la raya, ves Si, se nota, ok, pero para en este caso, también, este, como partes, es cron, que le meten Entonces, eh, la lupa para, tal, y ver si a donde, le, este, rayamos, no cambió de color Ah, no, no cambió de color Así que, suscríbanse al canal de su compa Víctor Y recuerden la rifa, el 14 de febrero, por favor, suscríbanse al canal Adiós